La Biblia dice preguntas bíblicas diseñadas para que pruebes tu conocimiento de la Biblia. Hoy, Patriarcas 1 Este patriarca tuvo mellizos a Abraham, b Isaac, c Jacob, d Nacoro. Isaac tuvo mellizos. Abraham era el tío del otro. Esto es verdadero o falso. Es verdadero. Yo llamo a Isaac, el padre de muchedumbre de gentes. Esto es verdadero o falso. Es falso. Abraham fue llamado el padre de muchedumbre de gentes. Abraham hizo alianza con Abimelec y moró en tierra de los filisteos por muchos años. Esto es verdadero o falso. Es verdadero. ¿Quién dijo, he aquí el fuego y la leña? Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto lo dijo Isaac a su padre Abraham. Abraham, en el momento de querer sacrificar a Isaac, alzó sus ojos y vio un macho cabrío trabado en un zarzal. Esto es verdadero o falso. Es falso. Él vio un carnero atrapado en el zarzal. ¿Qué edad tenía Abraham cuando salió de Arán? A. 60 años. B. 65 años. C. 70 años. D. 75 años. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, ¿quién era su mayordomo? A. Eliezer. B. Yesi. C. Elifal. D. Elimas. Su mayordomo era Eliezer. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Esto es verdadero o falso. Es verdadero. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le cambió su nombre a Abraham? A. 90 años. B. 99 años. C. 95 años. D. 100 años. C. 95 años. Tenía 99 años cuando su nombre fue cambiado. La próxima semana en la Biblia dice... Patriarcas 2 Gracias por ver el video.